La vida sin mucho trámite es mucho mejor, pero es mucho, mucho más cuando se hace de forma organizada. Ese es uno de los lemas que tiene esta nueva empresa Factu y por eso me da muchísimo gusto saludar a la emprendedora María Camila. María Camila, bienvenida a Negocios en tu Mundo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias a ustedes por este espacio. La verdad es que lo que comentas es completamente cierto y eso es lo que trajimos a la mesa con Factu, que es ayudar la vida de las personas a que por medio de la organización sus finanzas sean mucho más fáciles. Bueno, y cuéntanos inicialmente la historia de este emprendimiento. ¿Cómo nace? ¿Cómo se te ocurre la idea? Ok, yo empecé a emprender desde muy pequeña. Desde los 9 años era de las niñas que vendía accesorios y chocolates. En el colegio. Así que el emprendimiento para mí desde pequeña fue algo con lo que básicamente nací. Y a los 18 años lo primero que hice cuando me dieron mi cédula fue abrir una empresa. Cuando abrí la empresa la verdad no conocía mucho el tema, apenas estaba entrando como en este mundo de la adultez. Y simplemente abrí la empresa, era un sitio web. Y gracias a ese aprendizaje, la empresa no se dio por mucho tiempo, duró nada más alrededor de unos 6 meses, pero gracias a ese aprendizaje me di cuenta que había demasiadas cosas por las que los emprendedores tenían que pasar. Y por lo menos principalmente en el tema de facturas, había como una organización que tener para evitar tener multas, para evitar tener que pagarle por lo menos al gobierno demasiados impuestos. Y habían diferentes como cosas que se podían hacer para mejorar todo el tema de la organización. Entonces, por yo no tener ese conocimiento, llegué a pagar multas, llegué a pagar intereses en impuestos, llegué a, quizás esto le ha pasado a la mayoría de emprendedores que emprenden sin tener ese conocimiento legal o fiscal. Y debido a eso, me doy cuenta de que las facturas se había que guardar. Así que, un día, yo vivo en Panamá, un día que estaba justamente subiendo en el aeropuerto de Río Negro, para venir a Panamá, me doy cuenta que abro mi wallet, porque estaba guardando todas mis facturas en el wallet de papel, saco una factura y cuando veo, la factura era un papel en blanco. Toda la información se había borrado. Y yo dije, ok, estamos en pleno siglo XXI, estamos en la era digital, ¿por qué todas las facturas siguen siendo de papel? Eso fue aproximadamente hace seis años, y cuando me puse a investigar, ya estaba empezando a entrar el tema de la facturación electrónica en Latinoamérica, estaba empezando a entrar en Colombia, pero todavía no estaba tan avanzada como quizás no está hoy en día. Y ahí me surgió por primera vez la idea de factura, y yo dije, qué bueno sería tener un lugar donde yo pueda organizar todas estas facturas de forma digital, sin tener que tenerlas en mi cartera, arrobándose, dañándose, y qué cool que esto pudiera ser todo electrónico. Así la información no se pierde, y voy a poder organizar y encontrar mis facturas de una forma más fácil. Así que inició simplemente como eso, para hacer un wallet digital de facturas, y obviamente a lo largo del tiempo ha ido evolucionando a lo que puede ser factura hoy en día, que estamos orgullosos de poder decir que hoy estamos entrando en Colombia como nuestro nuevo y segundo mercado. María Camila, qué bueno que nos cuentes cómo fue ese paso entre esa idea que se te ocurrió, y luego convertirla en realidad. Sí, bueno, la verdad, siempre se me han ocurrido bastantes ideas, y siempre las noto, pero creo que pensaba que tener factura iba a ser mucho más lejano, y que iba a requerir demasiado tiempo, demasiado dinero para comenzar, así que siempre lo estuve como posponiendo un poquito, pero cuando cayó la pandemia, la verdad, ya tenía el plan de negocios hecho, ya tenía el prototipo de cómo quería que se viera, y dije, voy a en verdad ponerme manos a la obra y tomar el paso de comenzar. Y muchas veces creo que los emprendedores o las personas que se les ocurre una idea de negocio, no toman el paso porque están pensando en tantas cosas que hacer, que no toman ese primer paso. Y yo lo único que hice fue, ok, dividir en qué pasos necesitaba para comenzar, y mi primer paso era conseguir un programador, y conseguí después de tres meses de buscar un programador, y así comencé. Dije, bueno, vamos a comenzar pequeño, vamos a comenzar simple, no voy a tener como expectativas grandes, simplemente voy a tomar la decisión de hacerlo, lo hice muerta de miedo, porque la verdad yo siempre digo, hagan las cosas con miedo, pero háganlas, no dejen que el miedo los detenga, y bueno, lo hice, empezamos, Alejandro, que él es mi socio, empezó junto conmigo Factu, y poco a poco Factu se fue convirtiendo en lo que es hoy en día, gracias también a todo el apoyo que hemos tenido a través de las redes sociales. María Camila, ¿y cómo fue ese encuentro con Alejandro para ser el socio? Porque me parece que eso es importante, a la hora de no emprender, es con quién lo hace, y cómo escoger ese socio, que eso es prácticamente un matrimonio laboral. De verdad que sí, bueno, la verdad yo siento que conté con demasiada suerte, yo estuve buscando aproximadamente, de verdad, como unos tres meses programador, pero como te digo, la idea yo la había tenido alrededor de tres años antes de que la inicié, y yo decía, hasta que no tenga un programador de dos socios, no lo voy a hacer, porque en la primera empresa que tuve, que también era tecnología, no tuve un programador de socio, y me di cuenta que me iba a salir muy costoso, o que todos los recursos de la empresa se iban a ir en el tema de programación. Así que yo dije, si voy a volver a ser una empresa de tecnología, es clave que haya un socio estratégico que sea de programación. Así que un amigo, yo soy estudiante de Derecho, y un amigo que estudia programación, le preguntamos si quería ser socio, y él me dijo como que bueno, todavía no estoy en ese nivel, pero hay un chico que es el mejor estudiante de la clase, ¿qué tal si se reúnen? Y miran a ver si es factible. Me lo presentaron, todo fue por llamada, porque era pandemia, así que hicimos una videollamada, lo conocí, me mostró más o menos lo que había hecho, la verdad, él estaba empezando, estaba solamente en segundo año de programación, pero sabía bastante. No había tenido tantos proyectos, pero sabía y entendía la visión que yo tenía. Así que le expliqué el proyecto, y desde un principio me dijo que sí. Y la verdad, ha sido una de las, o sea, como yo les digo, fue un golpe de suerte, porque nos llevamos muy bien, tenemos muy buena sinergia en base a las ideas, en base a cómo queremos darle vida a la aplicación, él ha aprendido mucho a lo largo del camino, quizás muchas personas hubieran dicho, yo quiero a alguien experto que sepa, a nosotros nos tomó quizás un poquito más tiempo salir, porque él estaba aprendiendo a programar, y hoy en día es uno de los programadores que lo he sentado con empresas gigantes, que tienen que ver con temas de finanzas, con temas de tecnología, y él está al nivel y a la talla de la mayoría de programadores, entonces quizás no es conocer a alguien que sea la persona más experta del mundo, sino darle la oportunidad a alguien que tenga las ganas, y que quiere aprender, y la verdad es que eso nos ha dado unos frutos bastante grandes. María Camila, ¿y qué acuerdos han hecho ustedes como socios para que la relación fluya bien? Él es una persona muy tranquila, y yo soy una persona que todos los días tiene ideas, o sea, yo todos los días llego, Alejandro, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, siento que de parte de él para mí, él para mí es lo máximo, porque yo le doy las ideas, y siento que soy yo más como que vamos a hacer esto, 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 que él como que camina, relájate, hay que darle con calma, sí se puede hacer, pero todo lleva su tiempo, y creo que ha sido entendimiento, los dos somos personas completamente distintas, siento que él es un poquito más introvertido, yo soy muy extrovertida, pero nos hemos logrado complementar, o sea, yo he sido la cara, por lo menos de facto, en todo lo que es el área comercial, redes sociales, marketing, PR, y él ha sido la cara en todo lo que es el tema de tecnología, entonces, es como tener esa confianza, y ese respeto mutuo, de saber de que tu socio, sabe lo que está haciendo, y tener esa confianza, de que ambos, este, podemos trabajar en conjunto, pero siempre respetando, cada una de las actividades que el otro hace. Bueno, y en la parte comercial, ¿cómo les ha ido? ¿Qué estrategias han implementado, para llegarle a ese mercado? Bueno, la verdad, como yo te digo, esto para nosotros, creo que para los dos, era un tema de un juego, hace poco, hace como, seis días, tuvimos un récord de ventas, que los dos nos sentamos, y dijimos, ok, esto es realidad, o sea, ya no es un juego, ya es realidad, y creo que al comienzo, los dos estábamos viendo, qué hacer con nuestras vidas, o sea, éramos muy jóvenes, era un proyecto, que aunque teníamos bastantes sueños, todavía eran eso, eran sueños, y poco a poco, fuimos implementando temas innovadores, yo no te voy a decir, que yo seguí un libro, de estrategias, sino que yo decía, lo que yo hago todos los días, es ver videos en TikTok, y en Panamá, por lo menos, estaba entrando el tema, de la facturación electrónica, y un, algo que nos salió muy bien, fue que yo ese día, en mi cuarto, me vestí, me puse un vestido formal, agarré mi celular, prendí la cámara, e hice un video, sobre facturación electrónica, el día que estaba entrando, la facturación electrónica, Panamá, y ese video, llegó a más de 500 mil personas, y en Panamá, nada más hay 4 millones de personas, así que llegamos a un nivel, súper grande de la población, y desde ese día, la gente empezó a seguir a Factu, empezó a preguntar, qué era Factu, y ni siquiera habíamos lanzado Factu, para el momento, que lanzamos Factu, ya teníamos alrededor, de 10 mil seguidores, en TikTok, y alrededor de unos mil, en Instagram, entonces, primero, antes de quizás, lanzar la aplicación, tuvimos un estudio de mercado, gracias a las redes sociales, que nos permitió saber, qué era lo que querían nuestros clientes, nos permitió saber, qué eran los servicios, que teníamos que ofrecer, nos permitió saber, qué era el interés del público, y las fechas, en las que teníamos que lanzar, y también, como es un tema financiero, las personas, se sentían bastante emocionadas, principalmente, porque nuestro lema, es que hacemos, que paguen impuestos, menos impuestos, de forma legal, así que, todas las personas, yo creo, que quieren pagar siempre, menos impuestos, y si lo haces, como la ley te lo permite, y nosotros somos súper informales, o sea, yo creo que, no hay nadie hablando, de finanzas tan, simple, y de impuestos, poniéndolo en palabras, tan simples, que a su niño de cuatro años, lo puede entender, así que, ese fue como, nuestro diferenciador, en las estrategias que hicimos, y también, como crear ese sentido de comunidad, con nuestros clientes, con nuestros usuarios, y tener ese sentido de cercanía, de que estamos día a día, compartiendo sus historias, revisando sus comentarios, viendo, qué a ustedes, les interesa, para nosotros, poder aplicarlo, a una herramienta, que les va a ayudar, todos los días. Bueno, Camila, finalmente, nos vas a regalar, dos recomendaciones, desde tu experiencia, para que los emprendedores, que ven el programa, en diferentes países, pues también les vaya muy bien, a la hora de emprender. Ok, lo primero es, investiguen, pero no retracen, salir, por temas pequeños. Algo que aprendí, es que, uno siempre puede salir, con el mínimo viable, eso te va a ayudar, a por lo menos salir, y ya, a medida del paso del tiempo, vas a ir mejorando, no esperen a que todo, a que sea perfecto, porque si nos ponemos a esperar, a que sea perfecto, eso nos va a tomar, uno, dos, tres años en salir, y la verdad, son uno, dos, tres años, que puedes perder, de experiencia, de aprendizajes, y de quizás, encontrar personas, que una vez, ya estando en el mercado, o ya haber lanzado, te puedan ayudar, a hacer esa aplicación perfecta, en mucho menos tiempo. Y, lo segundo, es que, encuentren un buen equipo. Yo, por lo menos, yo digo que, yo, yo en facto, no hago nada sola, o sea, yo dependo de todo mi equipo, y poner mi confianza, en cada una de las personas, que están dentro del equipo, es súper importante, porque sé que, uno solo, no puede hacer todo. Así que, si tú pones, la confianza, en las personas, que están días, va a ser mucho más fácil, llegar a metas, y quizás, cumplir objetivos, que si lo haces, tú solo, o que si depende, todo de ti. María Camila, muchas gracias, por estar con nosotros, aquí en Negocios, en tu mundo. Muchísimas gracias, por tenerme, y, y bueno, espero que, les sirva un poquito, estos tips, que les estoy dando. Vamos a repetir, esa despedida, por favor, para que nos quede bien, dale. Bueno, muchísimas gracias, a ustedes, por tenerme aquí, y, espero que, les haya servido, muchísimo, conocer mi historia, y estos tips, que les dios. Muy bien, este es, Negocios en tu mundo, inspiración, para la acción consciente.